Gracias por ver el video ¡Pongámonos en marcha! ¡Llega la primera curva! Para ayudarte, te pondré en coma a la lenta. El siguiente truco será deslizarse por la siguiente curva. Lo veremos en cámara lenta. ¡No basta con uno! ¿Podrías encadenar tres derrapes? Para eso se requiere habilidad. ¡No! 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 Vaya, recuérdame no conducir cuando estés en la carretera. Fíjate en la energía que has ganado con los derrapes. Y ahora disfrutaremos de un espectáculo de acelerones. ¡A cámara lenta! ¡A cámara lenta! ¡A cámara lenta! ¡Fabuloso! ¡Ya lo dominas por completo! ¡Echemos abajo los muros! ¡Tenemos a un profesional! ¡Un desafío de conducción! ¡Tienes que conseguir los 10 objetos utilizando tus habilidades al volante! ¡No olvidé saltar! ¡No olvidé saltar! Bueno, ¿qué me dicen de unos trucos aéreos? ¡No olvidé saltar! ¡No olvidé! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Damas y caballeros, ¡tenemos un ganador! ¡Buen trabajo! ¡Suscríbete! Un truco aéreo con aterrizaje concede más energía. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!